Miren, yo he mantenido mi perfil muy bajo, yo he hecho mi trabajo, el que me, por encomienda y por los ciudadanos, yo he hecho mi trabajo. A mí no me gusta, no me gusta ser protagónica, quizás por eso algunos medios también me lo han criticado, que no salgo todos los días, que no ando agarrando un animalito, que no ando besando una panza de una embarazada, que no ando levantando una señora adulta mayor, que no, no, porque eso a mí no me gusta. El trabajo, el cual yo tengo que continuar, es de a pie. Yo me voy a enfocar ahorita a continuar en el sector salud, a continuar en el sector salud, a que aterrice lo que hoy nosotros apoyamos como es lo del Insabi.